Presionar a una persona para que tenga sexo nunca está bien y mereces que respeten tus límites. Porque es tu cuerpo un templo el cual debes cuidar. Tú decides cuándo, cuándo tú estás listo, aún así lo hayas hecho antes. Puede que sea difícil decir no, pero no es necesariamente con quien más uno tenga contacto físico, quien más nos ama. Si te amenazan con romper un vínculo sentimental contigo por el hecho de no dejarte tocar, es la mejor, la mejor señal de saber que estás con la persona equivocada. Si te quieres respetar a tu decisión, dices que no al sexo, no a ellos. Muchas de las veces que pasa esto, que tú te niegas a no querer tener nada sexual con esta persona, se ofenden y van con sus amigos y dicen cosas que ni siquiera pasaron porque se ofendieron por despecho, solamente porque nos dimos a respetar y no le permitimos ir a un paso más y lograr su objetivo. Por cosas como estas, es que nuestros padres y consejeros de las escuelas nos dan charlas y pláticas con nosotros advirtiéndonos de estas cosas que pueden suceder en la vida. Ya que uno está con falta de experiencia en la vida y por eso te dicen que se lleven de consejo. Por eso es que dicen que quien se lleva de consejo muere de viejo. Y también hay personas que no tienen manera, no tuvieron forma de saber estas cosas a tiempo. Y la verdad es que le permiten a estas personas hacer con ellas lo que quieran. Pero también cada quien es responsable de sus actos, por más educado que estés, por más artículos educativos que tú veas, por más consejos que tu familia te den, tú eres la única persona que va a estar ahí y que va a decidir decir no. Tú eres la única persona que le va a permitir a tu cónyuge, a esa persona especial, que te siga tocando, o no tiene que ser especial, que te siga tocando o que pare. Por más enamorada o enamorado que estemos, es muy lindo guardarse hasta el matrimonio. Solo Dios puede dar felicidad donde no la hay. Te voy a compartir el secreto para un amor eterno. Primero necesitas una conexión espiritual con esa persona. Darte cuenta de que son compatibles en lo espiritual. Que tienen las mismas creencias que crean en un Dios, en cualquier cosa poderosa en la que crean. Que va a ser la base de esa relación. Luego entregas el alma, que haya una conexión emocional, mutuamente. En el alma están las emociones, los sentimientos. Donde están los cosquilleos, los te extraño, ya quiero verte. Y por último, el físico. Cuando esperas hasta el matrimonio para entregar tu cuerpo. Hay una conexión tan grande entre ustedes dos, que en esa habitación puede salir chispas. Fuegos artificiales. La amistad que gozas con esa persona supera el sexo. Y quien no entienda eso de ti, no te merece. No soy figura para que me estén tocando. No soy figura para que me estén tocando. Gracias por ver el video.